Y alguien controlo las mezclas DJ Pantera Martínez, el rey del remes Pensando en que haré si vuelvo a verte Quizás no puedas contenerme y quiera besarte Herida cruel que dejaste en mi vida No cicatrizas y endureces en mi corazón Aunque sé que vio este estagio Sigo pensando en tu amor Quizás no puedas contenerme y quiera besarte Aunque sé que vio este estagio Sigo pensando en tu amor Quizás no puedas contenerme y quiera besarte Sigue la cumbia con caricia Para Juancito Cabello en los Estados Unidos Estoy pensando en que haré si vuelvo a verte Quizás no puedas contenerme y quiera besarte Herida cruel que dejaste en mi vida No cicatrizas y endureces en mi corazón Aunque sé que vio este estagio Aunque sé que vio este estagio Sigo pensando en tu amor Quizás no puedas contenerme y quiera besarte Aunque sé que vio este estagio Aunque sé que vio este estagio Aunque sé que vio este estagio Sigo pensando en tu amor Quizás no puedas contenerme y quiera besarte Aunque sé que vio este estagio Quizás no puedas contenerme y quiera besarte Quizás no puedas contenerme y quiera besarte